La selección de Argentina sigue sin ganar en la Copa América Brasil 2019 y al menos rescató un empate a un gol contra Paraguay gracias a un penal que se marcó con la intervención del VAR. El mediocampista Richard Sánchez al minuto 37 adelantó a los paraguayos, mientras que el capitán del albiceleste Lionel Messi desde los 11 pasos al 57 consiguió la igualada. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.